Mi sonido, mi caudito, soy la dama que se esconde entre ellas Si me llaman, la dama soy mi ma, suena como profesor de la cara Es mi puro estilo, la base y el alto solo me das la espalda No me importan tus críticas baratas de las salas No es barrigan, los veros no me hacen falta Yo me parto, firme en la batalla como fiera encaulada Mujer nocturna, la que fue y le toque el alma No es una poeta, esta es mi terreno Para hablar de mi, escúchame primero No debes cifrar lo que traigo entre textos Hago rap porque me suena muy interesante Yo sé que es con las palabras, porque te hagan un juego impresionante Si te expresa, no te apulas, que no es muy fácil Le bajas la cabeza y con fuerza me interesa Mi interés es seguir, para escribir, para prosa escupir Definir el camino que tengo que seguir Y mi música, no te quieras a morir Nocturna, no tengo arena de marfil Ya que todo sea triste, yo le quito el batiz Y me daño del terreno, hip-hop Se han visto, la tierra no te quiero así Me escribo, pertenezco, es así En el rap, me despiso, es así Es así, es así Es así, es así, es así Niño que llega con su papá que es obsescu y le dice ¡Vamos a bailar un poquito! Y en la banda, vamos a bailar un poquito aquí Un revecito ahí la banda Es la parte de los idacomentados Positiv, positive, positive vibration Positiv, positive, positive vibration Que pase en este mundo lleno de tanta tristeza La sequía ya lo toca en cada puerta Es decir, mujeres, la esperanza no le llega Lágrimas cesan, abalgo a sus hijos Pero yo en cabeza prefiero ser mojado, se enfrenta a la pobreza, se ha apoderado A ver, a ver quién de la calle se ha apoderado A ver, a ver quién La pobreza desespera, busca su motivo, miras a tus hijos, miras a su esposa Si te sientes tú atado en esta cosa, te hablan de mentiras Es una buena realidad, no soy americano, por impunidad el gobierno Se lavan las manos, discriminación en el Vaticano, todo es al carajo Mayura está creciendo, que te ofrece esa mano, no es que se parte, para el otro lado No hay que encajar, prefieres tu familia y tu sueño a progresar Busca bienestar, no quieres ser niña, no te gusta regresar Recúpate con mi dedicación, lo curva el ámbito del rigor Robando su atención, es la de sonidos que fluyen en constante evolución La generación siempre, la palabra sigue fluyente y en el punto 7 La palabra sigue y la correcta no se enfrene Entre hombres y mujeres, la cultura sigue siempre 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 Esto fue de vocales doble H Esto fue de vocales doble H Esto fue de vocales doble H Esto fue de las buenas casas Gracias ahí a la banda que nos invitó a esto Lleva con billetes también que se las doy Si no se les da una ¿Por qué no se pudo...? Uими, beijaos Gracias por ver el video.